Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y aseguran que por el momento no hay oferta del Napoli por Maximiliano Araujo. Una vez terminada la League Cup, los clubes de la Liga MX han retomado actividad tras el doloroso torneo que presentaron la gran mayoría a lo largo de julio y agosto dentro de los Estados Unidos. Varios de los equipos del país regresan del torneo organizado por la gerencia de la MLS con una deuda en los hombros. Uno de ellos, el cuadro del Toluca, quien fue de más a menos hasta quedar fuera pese al gran fútbol que desempeñan. De hecho, la eliminación sirvió para que el club le recordara a Ambris que en caso de no ganar la Liga MX este semestre, es un hecho que será despedido en el mes de diciembre, pues la inversión ha sido muy grande y las alegrías muy pocas. Nacho no lo tendrá nada sencillo, pues el equipo está lejos de la plenitud deportiva con el balón y el camino podría ser todavía más complicado, pues el técnico podría perder en el mercado a uno de sus hombres más redituales. Prensa Internacional informa que el Napoli está dando seguimiento cercano al posible fichaje de Maximiliano Araujo, un jugador que desde que llegó al Puebla ha tenido un rendimiento superlativo y con el Toluca se ha destapado incluso como un goleador. Al día de hoy, el cuadro de los Diablos Rojos no tiene una sola oferta formal sobre la mesa, pero ya se informa que el charrúa tiene mercado en toda Europa, por lo cual una salida este mismo verano no debería de ser una sorpresa. Por otro lado, Marcel Ruiz entre las caras nuevas que llamará Lozano. La próxima semana, Jaime Lozano dará a conocer su primera lista como entrenador de la selección mexicana de cara a los juegos de la fecha FIFA de septiembre ante Australia y Uzbekistán. Y según una publicación de récord, el yucateco Marcel Ruiz del Toluca será una de las caras nuevas en el tri. Según la publicación, el Jimmy tiene pensado llamar a algunos jóvenes futbolistas que están destacando en la liga MX, como César el Chino Huerta, Marcel Ruiz, Jordi Cortizo y Fidel Ambrís. Así lo reveló Rubén Rodríguez, colaborador de récord. Otro elemento que le ha llamado la atención y que desde varias semanas muestra empaque y calidad y que incluso tuvo la oportunidad de ir a Europa este mismo verano es Marcel Ruiz del Toluca y el mediocampista de Rayados, Jordi Cortizo, quien cada vez que suma minutos en Rayados lo hace de maravilla. Lo mismo que Fidel Ambrís de León y varios más, reveló Rodríguez en su columna. Ya por último, Marcel Ruiz manda mensaje previo al juego contra Atlas. La visita a los rojinegros del Atlas era complicada para los Diablos Rojos, quienes se han propuesto tener cosecha completa en la fecha doble a fin de meterse a la pelea por los primeros puestos, aseguró el mediocampista Marcel Ruiz. Creo que el partido de Atlas también va a ser complicado en el sentido de que es un equipo similar, con la presión al estilo de juego muy directo y también el tema de la cancha. Que somos un equipo que quiere salir jugando, puede complicarse, entonces habrá que ver cómo está. Pero sí va a ser un partido complicado de igual forma como todos, pero sí es importante para nosotros sacar los tres puntos para seguir sumando e ir acercándonos a los lugares que queremos estar entre los primeros cuatro, señaló. Marcel Ruiz reconoció que el juego ante Pumas ha dejado a los Diablos mucho en que reflexionar, pero también mucho en que trabajar, pues la idea es retomar lo bueno que se mostró en la League Cup. Por otro lado, Marcel Ruiz habló de lo que le ha significado su primer año como Diablo, que le ha dejado muy buenas experiencias, como la titularidad, su llamado a selección nacional y la final disputada. Me ha ido bastante bien, he estado muy contento en este primer año con Toluca y con experiencias buenas. Creo que ha sido un año de mucho aprendizaje, buenas experiencias, también experiencias malas, pero estoy muy contento acá. Siempre lo he dicho y también agradecer a la afición que siempre me ha expresado su cariño y yo trato de devolverles un poco de eso en la cancha, dijo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.